En época de crisis la creatividad puede tener la solución, sobre todo si no se mercadea con ella. Esa es la filosofía de los Oscars, unos premios que acaban de entregarse esta noche en Barcelona a siete ejemplos creados al margen del copyright. Su idea es enseñar a compartir a los que nos cobran por todo. Y de una película que todavía no lo es, a una gala que se ha celebrado en Barcelona que nos presenta glamurosas prácticas de desobediencia en busca de una cultura libre. Ni son los Oscars ni estos Hollywood, pero glamour no falta. Desde los Oscars y las gales lo que pretendemos es cambiar de chip. Que los autores de verdad piensen cómo quieren que se distribuyen sus obras y tomen el control. Muchas veces sobre las entidades de gestión se ceden ciertos derechos en los que el autor podría estar tomando y decidiendo dónde se quiere que se haya distribuido su trabajo, cómo y cuándo cobrar y cuándo no. Muy contento de que me lo den, pero preocupado por la tendencia que veo que se está produciendo a mi alrededor de eso de privatización de la cultura. Yo creo también con las nuevas tecnologías que es importante que los jóvenes puedan tener más acceso a su propia libertad creativa utilizando el copyleft, la posibilidad de crear propiedad intelectual que no está en manos de las grandes compañías. En la gala nos han contado cómo llevarnos a casa música copyleft gratis. O grabar anuncios en SOS para intercambiar de todo. La 2 también ha puesto el suyo. Bueno, hablamos de la SGAE y decimos que es una entidad privada y que son unos... ¿Unos qué? ¿Unos qué? Artistas. ¿Sí? Bien. Unos artistas y productores asociados entre los que se encuentra, por ejemplo, Ramón. ¡Ya! ¡Ya!